Fabricio, tener más de 100 partidos ya con la camiseta de Peñarol, ¿te hace vivir de manera diferente la previa de un partido tan decisivo? No, creo que lo vivo siempre con la misma intensidad que vive cada uno en el partido. Sin duda que es un orgullo para mí haber superado los 100 partidos, y ojalá que sean muchos más también. Así que bueno, creo que siempre con la misma intensidad. ¿Cómo se explica un cambio tan radical como el del otro día, entre un primer y un segundo tiempo, como el que se dio contra Montevideo City Torque? Mirá, yo creo que sí, sin duda que fueron dos tiempos distintos. Bueno, al primero no le pudimos encontrar el juego. Ya en el segundo tiempo hubo un cambio de actitud también de todo el equipo. O sea, capaz que fuimos a presionarlo diferente, a jugar de otra manera, que no estábamos encontrando tampoco los espacios. Y creo que a partir del primer gol nuestro cambió un poco enseguida. Por suerte tuvimos la suerte de hacerle el segundo, y ya como que cambió un poco la situación. Pero bueno, a veces se dan así los partidos, y hay que trabajarlo siempre según los momentos que se dan. ¿Genera confianza para el jugador que se mantenga la base del equipo? Sí, siempre cuando se mantiene el equipo, que se le da continuidad a los mismos once, o puede variar muy poco uno o dos jugadores, creo que eso te da tranquilidad también, y te da continuidad de trabajo y de firmeza al equipo. Creo yo que se está consolidando ya un once bastante estable, y eso está bueno. Ya quedan pocos partidos, pero bueno, dentro de todo se pudo mantener bastante, y eso ayuda mucho también al funcionamiento, porque al fin y al cabo todo lo que queremos es lograr funcionamiento y principalmente el resultado. Ya estamos acostumbrados al fútbol uruguayo a que todos los partidos sean parejos, pero ¿cómo pensás que se puede dar el partido de mañana? Yo he visto varios partidos de plaza, juega bien, te mueve bien la pelota, defiende bien también. Yo creo que tenemos que pensar un partido, ser inteligente a la hora de manejar, encontrar los espacios, ser contundente también, porque a la hora de defender, bastante disciplinado, porque ellos llegan claramente, tienen buenos jugadores arriba, tienen variantes también, tienen jugadores que están pasando por buenos momentos ahora, que ya han pasado por acá inclusive, así que bueno, hay que estar muy atentos en todo. ¿Te hubiese gustado que ya a partir de mañana se utilice el VAR? Sí, la verdad que sí, creo que el VAR es una ayuda más para los árbitros y para nosotros también, porque muchas veces también genera dudas, más que nada los defensores, las líneas, yo qué sé, alguna falta ahí que no te puedan cobrar, yo qué sé. Pero yo creo que es una ayuda para todos y va a servir, por más que a veces también hay que darle un poco de dinámica, porque a veces en las decisiones se demora, pero va a ser una ayuda para todos y creo que va a servir.